La gente que quiera conocer de este itinerario puede también acceder a las redes sociales. Sí, en la página oficial del Movimiento Torchista lo van a estar ahí comentando. También ahí se les puede dar cualquier tipo de información de cómo acceder a los juegos mecánicos, de los boletos para el día sábado 10 de diciembre. De todas las dudas que tengan, ahí los compañeros del área de comunicación van a estar dándoles toda la información de manera oportuna. ¿Los juegos mecánicos a partir de qué hora van a estar funcionando? A partir del día domingo, el día sábado, el festejo no va a ser aquí, va a ser el único que estamos tratando de que sea en el Zócalo, como se hace cada año. A partir del día domingo, de 7 a 11 de la noche, van a estar funcionando los juegos mecánicos. ¿Cuántas personas esperan que asistan a estos festejos, que disfruten de todo esto? Bueno, nosotros creemos que los días principales esperamos como mínimo, el máximo, bueno, puede variar dependiendo de la difusión y de muchas otras cosas, pero como mínimo esperamos mil gentes, los días principales. De los demás días, pues, estamos a la expectativa porque sabemos, lo hemos observado en los diferentes festejos que se hacen aquí en el municipio de Atlixco, como Villa Iluminada, como Feria de Atlixco y todo eso, y sabemos que la gente entre semana, unos por su trabajo, unos por las cosas que tienen que hacer en su casa, no son muy dados a ir entre semana los festejos. Normalmente, los fines de semana es cuando, en todos los tipos de festejos de esta naturaleza, pues, es cuando más espera la gente. Entonces, ahí, pues, vamos a ir viendo en el trayecto. Tenemos una expectativa, pues, muy buena, sobre todo porque se les ha invitado a los diferentes pueblos, ¿no? Pero, pues, nosotros también entendemos las complicaciones de transporte, de clima y de muchas otras cosas que se presentan. Pero lo único que sí les podemos decir es que este gran esfuerzo que están realizando los diputados antorchistas, dado que toda la parte cultural lleva un apoyo federal mínimo, únicamente para vestuarios, para traslados y todo eso, y el resto de la parte de los espectáculos, pues, un esfuerzo muy grande por parte del comité organizador, porque se han hecho actividades económicas para poderlos solventar, y de los mismos diputados para traerle al pueblo. Pues, lo único que esperamos es que lo pueda disfrutar la gente para la que con todo nuestro cariño está hecho este festival. ¿Ustedes tendrán algún acercamiento con los vecinos de la colonia Chapulapa para hacer más esta fiesta suya, para que la sientan suya ellos? Bueno, nosotros vamos a hacer la difusión en general en todas las colonias de Flisco. Por supuesto, están incluidas nuestras colonias vecinas, como el Hogar del Obrero, como la colonia Chapulapa, como Los Solares, como Lálvar Obregón, por supuesto. Lo cierto es que no es un festejo de la colonia Chapulapa, es un festejo de los exobreros de la Concha, que fueron los que nos externaban mucho el poder festejarle cada día a la Virgen, que por muchos años los estuvo acompañando en su trabajo y todo. Y pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros queremos que esta fiesta se vuelva, no una fiesta de la colonia Chapulapa, queremos que se vuelva una fiesta de todo el pueblo pobre y humilde del municipio de Atinsa. Enes, había una imagen que se tenía aquí en la fábrica, una imagen de la Virgen de la Concepción, que bueno, después de que ustedes tomaron posesión de esta, no se supo dónde quedó esta imagen, ya la localizaron. Tengo entendido que al parecer estaba en posesión de los camarillos, se va a prestar, la van a traer, esa imagen, que era la que tanto veneraban. Bueno, de hecho la Virgen, desde que nosotros llegamos ya nos encontraba. Los obreros le hicieron la donación de esa Virgen a la licenciada Amparo Montero Serrano, quien fue quien les ayudó a organizarlos y a empezar a ver la parte legal para poder hacer posible la venta de la fábrica. La imagen que está la pueden visitar todos, ya está en la notaría número 5, ya está exhibida. Y sí, cada festejo es con la imagen original de la fábrica, la concha. La licenciada nos hace favor de trasladarla, el día de la misa le manda sus arreglos globales. Y sí, es la imagen a la que le hacemos nosotros todo el festejo religioso, la imagen original de la fábrica, la concha. ¿Cuántos, de qué año data esa imagen y más o menos una historia de ella? No teníamos idea, pero yo creo que vamos a platicar con el cronista de Atlixco, para que conocen toda la historia de Atlixco, para que nos hagan saber toda la historia detrás de esa imagen. De los años 50. De los años 50, me comenta. Entonces, vamos a hacer la investigación correctamente para poder difundir todo lo que queremos de la historia, tanto del festejo religioso, como de la imagen, como de las tradiciones que vamos a tratar de rescatar. Pero ahorita básicamente es el rescate de esta... De la tradición. El festejo en honor a la origen de la concepción. Así es, de eso se trata, de rescatar las costumbres de festejo en honor a la... ¿Algún otro mensaje para la gente? Para que venga y asista, no solamente son eventos, vemos que también, pues como jaripeos, sino que también son eventos culturales. Este, sí, tratamos de que nosotros conocemos cuál es la... Pudiéramos decir lo que la gente realmente le llama la atención. Nosotros sabemos que culturalmente no nos interesa mucho. Desgraciadamente es algo que lamentamos, pero nosotros en la experiencia que tenemos, sabemos que el pueblo...